Buenos días a todos, gracias por venir. Es un día muy especial, contento por la llegada de Rubén, entrenador que el año pasado estuvo en el Castellón, en el puerto de ascenso segundo. Conocido por mi parte de la época del Granada, también con un buen bataje allí de cinco partidos en primera división. Bueno, un tío de fútbol muy metódico, y bueno, el que nos va a ayudar para poder conseguir el objetivo, que no es otro que ascender y darte la bienvenida. Y bueno, gracias por meterte en este proyecto, que para mí es un placer poder estar contigo y contar contigo. Bueno, pues, gracias a todos y bienvenidos a mi rueda de prensa, mi primera rueda de prensa con el Hércules. En primer lugar, sé dónde vengo, sé el club al que vengo, sé que al final es un club histórico, un club donde tenemos que marcar un objetivo, que no es otro que el ascenso, pero esto no se va a conseguir con el escudo, como yo le digo a los jugadores del primer día, no se va a conseguir con la afición, con el estadio, se va a conseguir entre todos unión, grupo, ir todos en la misma dirección, trabajar cada día por y para este escudo, ser muy profesionales y no menospreciar a los rivales. Tenemos que ser un rival más de la categoría, ir a competir cada partido para ganar los partidos, estar arriba, ilusionar a la gente que es muy importante, y la única manera de ilusionar a la gente es que vean que tienen un equipo que se identifica con ellos. Y nosotros que la intensidad, competir, unión, grupo, y como he dicho antes, ir todos en la misma dirección. Hola César, pues mira, el año pasado terminé en Castellón, pues ya vosotros como medio de comunicación ya sabéis cómo, tuve que salir a una posición que al final era estando segundo en la clasificación, después de muchas jornadas primero, al final tuve una llamada de Paco, nos conocemos ya hace muchos años, cuando te llama el Hércules, no puedes decir que no. Aparte que me pilló en un momento que estaba haciendo un deporte, cuando al pádel, y le dije lo primero a Paco, Paco, me pillas ahora mismo muy liado, digo, espérate, luego tranquilamente hablamos, porque él es la primera que me dijo, oye, no me puede decir que no y tal, y digo, vale, vale, tenemos que hablar del proyecto, que me ilusione venir aquí, y la verdad que los primeros contactos con Paco fueron muy buenos, ellos han apostado por que esté aquí, al final intentaba seguir entrenando en Primera Red, ha habido proyectos en Primera Red, pero el proyecto del Hércules es el que más me ha llamado, conozco este estadio, conozco la afición que hay detrás, y yo creo que aquí es uno de los equipos donde se puede hacer algo importante, pero ya te digo, la primera llamada de Paco fue muy ilusionante. Rubén, Oscar Manteca, de García Plaza, ¿cómo va a ser el Hércules de Juan de Bézzias? Bueno, Oscar, el Hércules de Rubén va a ser un equipo competitivo, es lo que yo era como jugador, es lo que transmití el año pasado en el Castellón, es lo que transmití en el filial de Granada, en el primer equipo de Granada, y tener una señal de entidad clara, aquí no se va a regalar el puesto a ningún jugador, aquí se lo tienen que ganar todos, y ser eso, una señal de entidad que es un equipo sacrificado, un equipo que sepa lo que juegue en cada momento, tenemos campos donde tenemos que ir a césped artificial, campos de dimensiones más pequeñas, adaptarnos a todos los contextos que nos podamos encontrar en esta categoría, que son muchos, y hacerle a los jugadores ver que pueden jugar en cualquier terreno de juego, y en cualquier dimensión, en cualquier césped artificial o natural. ¿Cómo se puede hacer esta nueva etapa? ¿Qué es generalmente el principio? Hola Pablo, pues nosotros tenemos que devolverle la ilusión a ellos, tenemos que intentar, desde el primer partido, ya identificarnos, intentar ganar, porque aquí esto va de ganar, colocarnos arriba, el año pasado, ya en Castellón nos pasó, venían de un año donde estuvieron ahí, jugueteando con el descenso, fuimos capaces de ponernos en play, creo que fue en la jornada 3, en la 8 ya nos colocamos primeros, y Castellón rondaba 12.000, 13.000 espectadores todos los fines de semana, y esa es nuestra meta, ilusionarlos, que ellos vengan aquí al campo del Rico Pérez, y se sientan identificados con su equipo, que se vayan contentos, porque a veces a nadie le gusta perder, pero aunque se pierda, porque muchas veces el fútbol por detalle se puede perder, pero por lo menos que la gente se vaya contenta de su equipo, y de que le ha dado todo, y es eso, ganar para estar arriba, y que la gente venga al Rico Pérez, y apoye a su equipo, porque es importante que entre todos, todos, equipo, dirección deportiva, afición, prensa, seamos una unión para subir al Hérculo en desemergencia. Quería preguntarte, si en el vestuario comentas, o es el campeón, o sea, es la manera más rápida de subir, es la ambición más alta, o sea, el campeón y sube directamente, no sé si tú eres partidario, de meterles al vestuario, ese gusamillo, esa presión, que queremos lo máximo, que es esto, o directamente no lo hablas. Yo creo que ahora mismo no es el momento de hablar, quedar primeros, yo creo que ahora el momento es de acondicionar la plantilla, que son muchos jugadores nuevos, creo que desde el año pasado quedan siete jugadores, o ocho, Nico que viene de mucho tiempo lesionado, Sergio Molina viene de mucho tiempo lesionado, vienen jugadores nuevos a una ciudad donde tenemos que enseñarles que es el Hércules, más la gente que lleva más tiempo, que es la responsabilidad que tiene este escudo, y yo mi única meta ahora es el partido del español, mi única meta, hacer una muy buena pretemporada, coger los conceptos que nosotros queremos, hacer un equipo, como he dicho antes, competitivo, pensar en el español, que es el primer partido, a corto plazo, y aquí es partido a partido, porque si ponemos una meta tan alta desde el principio, que ellos ya saben dónde están y lo que requieren, vamos a meter mucha presión, y a los jugadores a veces hay que evadirle de esa presión, hay que ir al español, ¿qué es el primer partido? A ganarlo, siguiente partido en casa, a ganarlo, y así sucesivamente hasta conseguir el objetivo, es que no hay más, y ellos saben perfectamente dónde están y lo que requiere este escudo, así que yo no hablo de primero, hablo de que el objetivo se consigue en nueve o diez meses, y eso es el objetivo, llegar a esos nueve o diez meses, en la posición adecuada para ascender. ¿Más preguntas? Sí. ¿Tú no has preguntado, los tiempos actuales son válidos, pero no es un ejemplo que ya en mayo sabe lo que va a hacer, en la dirección deportiva, ¿te vale por lo que tienes? ¿O tienes que ir a hacer alguna cosa, en la certificación, o te vale por lo que está a la suya hecha? ¿En comparación de partidos? Sí, al día de hoy tenemos 22 jugadores, con muchos avales del filial, estamos viendo a jugadores también del filial, que a mí vengo de trabajar mucho en cantera, y hay que ver jugadores que tienen un nivel, y hay que valorarlos, pero a lo mejor sí puede llegar a un fichaje más, o ver, estamos viendo con Paco, poder cerrar la plantilla lo mejor posible, para tener la competencia adecuada en cada puesto, para que nadie se relaje, y todo el mundo luche por un puesto, eso es importante, así que estamos ultimando para confeccionar la plantilla, a lo mejor a manera posible. ¿Tú te has encontrado que va a llegar a ganar un día? Sí, de momento, de momento, lo que es el día a día, el entrenamiento de hoy es espectacular, estoy muy, muy contento, pero ¿qué pasa? Que faltan algunos puestos, donde podemos, no ya mejorar, sino que hay algunas vacantes que nos faltan jugadores. Te quería preguntar, por eso que estás hablando, Pablo, en los puestos que a lo mejor, entendemos que un delantero, que pueda dar un salto de calidad al equipo, conocemos tu relación con Daniel Romero, por eso, porque está en el Murcia, te debería preguntar, evidentemente tiene ahí contrato, han fichado delanteros, pero, ¿sería un sueño para ti, que de alguna manera o de otra pudiera acabar aquí, o lo ves completamente imposible, contigo? Yo por mí, yo por mí encantado, vamos, el año pasado, Dani conmigo, hasta que se lesionó, y unos números en el Castellón, pues no sé si fueron, marcó siete goles, un mes y medio, un mes, hasta que tuve una rotura, por mí, para el Hércules sería, tener un jugador de superior categoría, en esta categoría, lo único, pues habría que valorarlo, pensarlo, hablar con su agencia, y a partir de ahí, ver la opción de que se pueda firmar, si no es Dani, pues habrá que buscar un perfil de delantero, donde sea el adecuado para venir allí. ¿Pero no es imposible? O sea, ¿qué lo has planteado ahora mismo? Yo ahora mismo no, porque él tiene contrato en vigor con el Murcia, y meternos en un club donde, donde al final tiene contrato, otra cosa es que veamos la opción de que si él puede salir allí, y cabe la posibilidad de ir a por él, ¿por qué no? Pero que ahora mismo él tiene contrato en vigor con el Murcia, y eso es respetable, y cada uno en su equipo. ¿Con vuestros pichajes, quiere pasar a la partida? ¿Cómo? ¿Con vuestros pichajes? Es que estamos mirando el poder buscar un perfil de medio centro defensivo, que no tenemos, un pivote, el poder posibilidad de un delantero, la posibilidad de llegar a un central más, y poco más. Yo creo que ahora mismo, yo creo que las fichas sub-23 casi las tenemos todas ocupadas, y yo creo que eso es más o menos lo que pueda llegar, porque ahora mismo arriba por extremos tenemos casi dobladas posiciones, en medio campo nos faltaría ese pivote defensivo que no, ese perfil a día de hoy no hay, un central más, y luego pues a lo mejor ver la gente del filial, que hay que verla y valorarla, para el tema de los laterales, por el tema de dos perfiles de ATL sub-23, pero poco más. ¿Alguna pregunta más? La idea que tenías tú de Hércules, la concepción, entonces, hemos oído aquí hablar de Hércules, cuando viste una recreativa con una gana, la recreativa con una gana, perdón, y más, para tener el consciente de la entidad, pero, esa idea, la imagen que tenías de Hércules, cuando has llegado al cáncer, ¿has notado diferencias, distorsiones, o es lo que te querías que dañe a Hércules? Pues la verdad que veo mucha gente muy competente y profesional, que son muy importantes, gente con muchas ganas, los que estamos a día de hoy en la ciudad deportiva, la gente de campo, la gente de mantenimiento, la gente de botillería, la gente de cuerpo técnico que sigue del año anterior, los mismos jugadores del año anterior, Paco, la gente que trabaja en oficinas, la verdad que la impresión que me ha llevado ha sido muy, muy grata, estoy muy, muy contento, sabemos dónde estamos y dónde debería estar el Hércules, pero eso vamos a intentar conseguirlo poco a poco, y creciendo, pues se pueden mejorar muchas cosas, pero que ahora mismo a día de hoy estoy súper contento, ilusionado y con muchas ganas de que empiece el día 3 de septiembre la liga, para empezar a darle a esta afición lo que se merece, ni más ni menos, pero contento. Ha comentado Pablo hace un instante también el clima, la urgencia, los 10 años en esta categoría, hay ambiente enrarecido, hacia el propietario, hacia Enrique Ortiz, que de alguna manera o de otra acaba salpicando al terreno de juego, hay menos paciencia, hay ciertas cosas que os puede salpicar, os puede condicionar, ¿eres consciente de que también vas a tener que jugar con ese otro partido, que se juega afuera, que no le afecte a los futbolistas? Yo creo ahora mismo, lo que es el presidente Enrique, o lo que es lo de los directivos Enrique Ortiz, para mí hace algo importante, que es a día de hoy hacer una plantilla competente, y eso es fundamental, y hay jugadores aquí de nivel que se han firmado, jugadores de perfiles que vienen de equipos de jugadores de play-off, de categoría superior, que tenemos jugadores de categoría superior, la apuesta mía personal, y luego pues la única manera que podemos devolver la alegría a la afición, y que esa rencilla que pueda haber, es ganando, ganando, que estemos arriba, que se consigan victorias, que se consigan el objetivo que nosotros queremos, y esperemos que al final, por todas esas rencillas que pueda haber en un club, que no solo aquí, pasan en casi en muchos club, se puedan subsanar, y entre todos conseguir el objetivo que yo creo que es fundamental, y como he dicho antes, y se consigue así, entre todos, no vamos a conseguir solo la plantilla, no, no todos, sigamos todos en la misma dirección, y confiamos en el trabajo, yo creo que al final se pueden conseguir. Entonces el grupo, tú conocías el grupo quinto, creo que era el Andalú, donde precibimos hace dos años, con el Granada B, este catalán, es mucho céspedalista, que ya nos ha comentado antes, ¿te parece uno más difícil que otro? Igual es verdad que en aquel grupo, estaban el Dense, Intercity, la Lucía, que eran equipos importantes, este a lo mejor no tiene tanto maño, no sé cómo valoras el grupo, con respecto al que tú conocías. Sí, al final el grupo nosotros teníamos ese año con el filial, había equipos muy fuertes, estaba el Hércules, estaba el Murcia, estaba el Dense, estaba el Intercity, estaba la Lucía, estaba equipos de un nivel económico brutal, al lado del nuestro, como era un equipo de sub-23, de chavales de 19 o 20 años. ¿Qué pasa? Que hay que adaptarse para mí, he dicho antes que vamos a campos donde es mucho césped artificial, estoy viendo ya vídeos de muchos equipos que me habían enfrentado este año, de posibles entrenadores que continúan del año pasado, ver las distancias y las dimensiones y el campo que nos vamos a encontrar en el terreno de juego, y adaptarnos. Aquí puede ser la dificultad que haya muchos de césped artificial, la dificultad de los años que yo me enfrenté aquí, era la entidad de los equipos y el potencial, y esto es una adaptación a todo lo que nos podamos encontrar. Y también he jugado mucho con el juvenil de división de honor en la época de allí de Málaga, que era todo césped artificial, campos pequeños, y al final el jugador hay que adaptarle, adaptarle a todas las circunstancias, y aquí no hay excusa de ningún tipo para poder ganar. Hay que intentar competir y salir cada partido a los tres puntos.